Pilar preparada con las pistas. Hola Pilar, adelante. Hola a todos, saludos y estén muy atentos porque hoy vamos a visitar una ciudad con hermosos parajes a su alrededor. Aquí podemos ver el Palacio de la Ópera. Y a continuación veremos el interior de un conocido local de ocio. Francisco, ya ha visto las imágenes. Ahora díganos en qué ciudad estamos. Por 300 puntos. Francisco, dos pistas ya, dos pistas. ¿Qué tal el Palacio? Ese Palacio de la Ópera, nos ha dicho Pilar. Y el local interior del local de ocio. Pues no sé, por decir algo, a ver si vamos ya centrando el GPS. Fíjese, Salzburgo. Salzburgo. Cuánta historia. Mucha, ¿verdad? Música, claro, ópera. Salzburgo, atención con ese festival. ¿Salzburgo es...? No es Salzburgo. No, no es Salzburgo. Rebote, victoria, 200 puntos. Bueno, pues yo tengo otra imagen, otra pista para Victoria y para los espectadores. Observen. Fíjese, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ahí un funicular. A ver, ¿cuál es esta ciudad, Victoria? Ya tres pistas. Pues, no sé. El Palacio, el interior del local, Palacio de la Ópera, a ver. No sé, voy a decir, Múnich. Múnich, ha dicho Múnich. Pilar, ¿la ciudad es Múnich? Victoria, no es Múnich. No, no es Múnich. Y rebote. Alex, vamos con la última pista. 100 puntitos. Atención, Alex. Aquí está. Lista. Cuarta imagen. Ahora tenemos aquí un puente. Y tenemos una abadía. Una ciudad que tiene un Palacio de Ópera. Y ahora tiene esta imagen. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con lo que ha visto. ¿Cuál es la ciudad, Alex? Voy a decir Berlín. ¿Berlín? ¿Ha estado en Berlín? Sí. Y vio algo parecido, algo parecido. ¡Ay, ay, ay! Atención, Pilar. ¿La ciudad es Berlín? Alex, no es Berlín. Vamos con la vuelta de honor. Aquí ahora no hay premio en metálico. Veamos las cuatro imágenes. Cuatro pistas. Atención. Primero, el Palacio de la Ópera. Fíjense bien. A ver, este interior es una gran pista. Es un local de ocio. Este funicular. Una ciudad que tiene funicular, un medio de transporte. Es centenario y ese puente y esa abadía. Francisco, ¿cuál es la ciudad? Ginebra. Ginebra. Atención, ¿estamos en Suiza en Ginebra? No, todavía no. No ha llegado. No ha llegado, no. Francisco, no estamos en Ginebra. Rebote. Victoria, ¿cuál es la ciudad? No sé, Bruselas. Bruselas. ¿Estamos en Bruselas, Pilar? No, Victoria, tampoco estamos en Bruselas. No, Francisco iba mejor. No, a ver, Alex, a ver, que ya le he dado una gran pista. Francisco, caliente, caliente. Victoria, frío, frío, frío. Alex, ¿la ciudad es...? Voy a decir Zúrich. Zúrich, atención, atención. Pilar, ¿la ciudad es Zúrich? Pues muy bien, se trata de la ciudad de Zúrich, próxima a los Alpes y la más poblada de Suiza. En la primera imagen hemos visto el Palacio de la Ópera, un edificio de estilo entre neobarroco y neoclásico que se ha convertido en uno de los centros culturales más importantes de Suiza. La segunda imagen pertenecía al interior del nuevo cabaret Voltaire, que rindió homenaje al local que vio el nacimiento del dadaísmo y albergó algunas de sus expresiones más escandalosas el año 1916. También les había dicho que es una ciudad con hermosos parajes a su alrededor. Zúrich, y ahora, Jordi, explícanos tus imágenes. Sí, en la tercera imagen veíamos un medio de transporte más que centenario, el funicular llamado Polibán, que une el centro de la ciudad con la zona universitaria. El Polibán es hoy uno de los símbolos de Zúrich. En la cuarta imagen se veía, en un extremo del puente Münster, la airosa torre de la iglesia de la abadía de Frau Münster, un convento cuya fundación fue impulsada por un nieto de Carlo Magno en el siglo IX. Bueno, Zúrich, una de las ciudades más pobladas de Suiza, era nuestra ciudad. Y no han conseguido premio, pero venga, vamos ahora, atención, atención, a última llamada.